¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo arrastrando mi sombra donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Tras la partida de Don Quijote y Sancho Panza, el capítulo 15 revela que Carrasco ha conspirado con el cura y el barbero para reducir a Don Quijote a que estuviese en su casa quieto y sosegado. El verbo reducir de nuevo, que Sancho ya ha usado con respecto a Teresa, alude a la Inquisición. También significa persuadir o convertir, es decir, alejar a los pecadores de la herejía. En consecuencia, Don Quijote no es solo un hombre loco, sino un apóstata. En cualquier caso, el plan era dejar que Don Quijote se dedicara a la aventura y después que Carrasco lo venciera en combate y lo obligara a quedarse en casa por dos años. Su escudero sería Tomé Cecial, a quien el narrador describe como compadre y vecino de Sancho Panza. ¿Sabías qué? En la edición de 1615, el precio de un ejemplar de las dos partes de Don Quijote de la Mancha era aproximadamente de 600 maravedís. En aquella época, por este mismo valor, se podían comprar en torno a 10 pollos. La parte más interesante del capítulo 15 es la discusión sobre la locura que mantienen Carrasco y Cecial. Cecial señala la ironía de la derrota de Carrasco. Sepamos, pues, ahora cuál es el más loco, el que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad. La respuesta de Carrasco es más profunda que lo que pretende. La diferencia que hay entre esos dos locos es que el que lo es por fuerza lo será siempre, y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiera. Pero, ¿qué sucede si uno no desea estar acuerdo? Como Spock dijo en una ocasión, en una sociedad demente, el cuerdo debe parecer que está demente. Esta paradoja social es precisamente el motivo por el que los románticos del siglo XIX adoraban la novela de Cevantes. Pero la frase no es solo filosóficamente traumática y reflexiva, similar a la historia de El Loco de Sevilla, narrado por El Barbero. También anticipa el resto de la novela, en la que Don Quijote recupera gradualmente su cordura. Sin embargo, el capítulo finaliza ominosamente, ya que Carrasco se siente motivado ahora no por la amistad, sino por la venganza. Y él quedó imaginando su venganza. Eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.